Hola, mi nombre es Taza Allende y hoy lamentablemente murió una niñita de 15 años que fue drogada y violada por un hombre. Adelante periodista. Y hola, muy buenas tardes, yo soy Lidia Burgos. Y yo soy Mayra Rubio y estamos aquí en la comuna de Quinta Normal por el lamentable acontecimiento del fallecimiento de una joven de 15 años que fue violada y drogada. El lugar derecho fue en Quinta Normal. El pasado 22 de agosto, el sujeto identificado como Steve Sánchez interceptó a la menor mientras ella se dirigía camino a su casa. Sánchez, quien conocido a la joven a través de redes sociales, Facebook, se encuentra actualmente en prisión preventiva. Ok, adelante estudios. Hola, soy Agustín Morales, con los nuevos hechos de una víctima que la mataron con 15 años por conocer a un tipo en Facebook. Nos encontramos en el Hospital San José, donde la tarde del sábado falleció una niña de 15 años de iniciales AMM por un hombre de nacionalidad peruana que conoció en Facebook. Estamos aquí con unos testigos que serían los vecinos de la víctima. ¿Usted qué era de la víctima? El mejor amigo. Era una joven muy tranquila que no se leía mucho. Aquí nos encontramos con la mejor amiga. ¿Usted sabía que ella hablaba con este sujeto? Sí. ¿Usted sabe cuándo ocurrió este hecho? El día 22 de agosto, en la avenida Brasil hacia el liceo de Quinta Normal. Y aquí me despido junto a María, del Hospital San José, de la Quinta Normal. El presidente Donald Trump, de Estados Unidos, ha destacado el gobierno ante el huracán que azota dando a Texas. Anuncia esta mañana que la tormenta hasta el momento ha dejado 5 vellecidos y cientos de heridos. ¿Qué pretende hacer con el golpe del huracán? Bueno, queremos dejar algunos recursos para sostener, digamos, la gran tragedia que hubo en la localidad que tenemos afectadas. Y vamos a ocupar parte de los recursos que tenemos hace bastante tiempo, digamos, en las arcas fiscales para ese propósito. Me despido con este último comunicado. Proponen sacar monumentos a Colón. ¿Estás de acuerdo con sacar los símbolos de odio? ¿Qué sucederá con la estatua de Colón? Bueno, aún nos hemos decidido como gobierno, pero vamos a tomar medidas prontamente y ustedes serán los primeros en enterarse. Gracias por escuchar y finaliza este reportaje. Adelante estudio. Hola, mi nombre es Bárbara Mora y estamos aquí frente al hotel donde se hospeda la Fifth Harmony. La banda se presentará el 29 de septiembre en el Estadio Movistar Arena. Esta banda está compuesta por cuatro chicas, anteriormente eran cinco, acaban de sacar su primer álbum como cuarteto y ya es su tercer álbum en la industria de la música. Jóvenes de, por lo general, 12 a 18 años están muy emocionados por su llegada. Bueno, hasta aquí ha sido todo. Seguiremos informando con más.